El día 13 de junio del 2023, la ministra firmó una resolución ministerial que modifica el sistema para adjudicar las distintas banderas de ceremonia que tienen los establecimientos educacionales provinciales, tanto primarios como secundarios. Y esto, me parece a mí, merece revisarse, merece debatirse, merece discutirse. Yo propongo directamente la nulidad de dicha resolución a través de un proyecto de resolución, valga la redundancia, y que se establezca una discusión mucho más abierta a donde pueda participar también la legislatura. Creo que el sistema que se ha adoptado es engolloso, creo que plantea un igualitarismo mediocrizante, porque no valora el mérito, el esfuerzo, el sacrificio académico que realizan muchos alumnos para obtener buenas notas, buenas calificaciones. Y en el caso puntual de los alumnos de secundaria, muchos de ellos lo hacen con mucho sacrificio para tratar de tener un buen promedio que les permita no tan solo ser abanderados y tener un ingreso libre a determinadas universidades, sino también obtener alguna beca. Eso se va a ver modificado, se cambian las reglas de juego, y creo que lo justo sería también que si se establece un nuevo método, a donde participemos todos en la discusión de cuál va a ser ese método, se lo implante a partir de primer grado o de jardín. Y a partir de ahí, porque estos alumnos han venido hasta el quinto grado con unas reglas de juego y ahora se las modifica. Entonces no creo que sea lo correcto ni lo mejor. ¿Desde algún sector de Juntos por el Cambio aseguran que esto se trata de una medida populista que va en deterioro de la educación pública? ¿Usted cree que es así? Nivela para abajo, saca la competitividad sana y justa que debe existir en todos los órdenes de la vida. Nosotros tenemos un mundo cada vez más competitivo y tenemos que fomentar esa competitividad. Yo digo una cosa y hago una reflexión. Si en las Olimpiadas a los deportistas que corren en 100 metros, a todos les entregamos la medalla de oro, seguramente esto va a generar que todos los atletas van a dejar de entrenar en la forma que lo hacen, porque van a decir, si lo mismo me llevo a la medalla de oro. Entonces en esto es una cuestión de características similares. Yo creo que hay que establecer parámetros competitivos para que los alumnos se esfuercen y tengan también de alguna manera un faro en que guiarse en aquellos alumnos que mejor rendimiento tienen. La Ministra de Educación ha defendido su gestión, ha dicho que los niveles educativos en el primario han sido positivos. ¿Qué le parece a usted el estado actual de la educación en Catamarca? Bueno, las pruebas a aprender las desmienten totalmente a la Ministra. Los resultados en Catamarca no son los mejores del país, quizás sean los peores. Entonces creo que hay que elevar el nivel académico y hay muchas escuelas que están con dificultades edilicias, que no han iniciado las clases, que están todavía, como era en el marco de la pandemia, a través de la virtualidad y de eso no se hace cargo el Ministerio. El Ministerio tiene un relato que establece que dice que la provincia de Catamarca es una de las que más días de clase tiene. Bueno, en algunos establecimientos eso se da, en otros no.